Bautizan a un niño en el nombre de Dios Descubren que tienen un ser superior Los pastores advierten un don especial Que viene a salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expande por todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información Entonces prepara su fuga A mí me gusta mucho una cosa que hace Richie Blackmore con una dama muy joven Gracias por ver el video